Bueno, buenas tardes, como presentó acá el compañero, soy Mario Rochi, coordino el área de capacitación de la empresa Abelardo Cufia, es una empresa que está radicada en la localidad de Marcos Juárez, Córdoba. A su vez tenemos una sucursal de comercio exterior en Rosario, y también recientemente abrimos un polo tecnológico nuevo en la ciudad de Córdoba, capital, donde venimos sumando más profesionalismo a todas las áreas, en función a los nuevos requerimientos que tiene el sector. Vamos a ir desarrollando, después tenemos a lo último una serie de consultas o preguntas que pueden sacarse las dudas, yo voy a ir avanzando porque tenemos 20 minutos, y en realidad siempre hay muchos productos y muchas cosas como para desarrollar, voy a tratar de ser lo más rápido y conciso y que se pueda entender y saquen provecho de la charla. Como ustedes verán, elegí una pregunta para, como título de la charla, cómo lograr el salto tecnológico de tu maquinaria, y elegí de precisión a la exactitud, es decir, la respuesta a esa pregunta, obviamente es fácil, es incorporando más tecnología, nuestra empresa como desarrolladora electrónica para el agro, en lo que es agricultura de precisión, tiene muchos productos, pero el producto BDET, o el producto que nace de nuestro departamento es el producto de desarrollo de ingeniería, es el producto de marca Agrotax, y el nuevo lanzamiento es lo que denominamos FGS, referido a labores de siembra y fertilización. En lo que respecta a adquirir tecnología para ser exactos en labores de pulverización, tenemos que pensar en productos de la línea Raven, que es una marca que nosotros representamos ya hace más de 20 años en el país, y hemos sido, digamos, nombrados como distribuidor máster de esta marca. Y el producto que voy a presentar, que ya lo venimos presentando en Expo Agro, en agroactividad, en varias exposiciones, y quería, por la importancia del Congreso, volver a presentarlo, es el sistema de control y pulverización por pico, JOKAI. Bueno, como decía, podíamos dividirlo en dos grandes rubros, como decir, siembra por un lado, y sumar exactitud o precisión en labores de pulverización. Obviamente vamos a arrancar con nuestro producto estelar, que es el FGS, AgroTax, y después vamos a pasar al de pulverización. Lo que sí quiero recalcar, que es la política de la empresa, es justamente desarrollar tecnología que obviamente sea precisa, sea simple, es muy importante que la tecnología hoy sea simple, sea intuitiva y sea universal, es decir, que se puede utilizar en cualquier equipo y con conexión a diferentes periféricos, a diferentes funciones, a diferentes marcas. La tecnología que no cumpla estos requisitos, no va a llegar a cumplir la función de dar una herramienta de ayuda a ser más preciso al productor. Para nosotros es muy importante eso. Como decía al principio, hoy la agricultura actual exige justamente cada vez desarrollo de materiales o productos más precisos, como sensores actuadores más precisos, manejo de la información que sea en tiempo real, es decir, sensores que diagnostiquen un problema en el momento y lo resuelvan inmediatamente, y que la tecnología o el lenguaje de comunicación entre los productos sea universal. O sea que es la tecnología ISOBAS. Voy a aprovechar a mencionar, hemos sido premiados en la última cita, en la Rural de Palermo, con una mención especial en la agricultura de precisión por nuestro producto FGS. Ya vamos a entrar en detalle de nuestro producto, pero quería hacer una pequeña reseña, como decir, una reseña histórica de una película de cómo fue evolucionando la agricultura de precisión y resumirla en tres fotos. Una foto, si nos remontamos, no a muchos años atrás, es decir, la década del 50, 60, donde la Argentina era el granero del mundo, decíamos la electrónica en el agro, obviamente no tenía participación, y se hacía el trabajo lo mejor posible para esa época. Con la llegada de la soja de la década del 70 para adelante, el advenimiento de la soja resistente, la incorporación de la siembra directa y demás, se volcó toda la tecnología a la electrónica, a la ayuda para ser más eficiente. Pero en mi opinión, creo que fue algo que avanzó muy rápido, como avanza la tecnología, pero de forma un poco desorganizada, y le llegaba al productor muchos productos, y el productor tenía mucha información, muchos productos, pero no sabía, nos pasaba a nosotros en las exposiciones, o cuando atendemos a un cliente, es decir, años atrás, es como que no sabía a qué tenía que incorporar primero. Entonces, ahí con esa foto resumo que vino mucha tecnología de golpe, y el productor, en vez de llevarle una herramienta de solución, de ayuda, estaba en un problema porque, bueno, tenía mucha disponibilidad de productos, y no estaba capacitado para utilizarla. Hoy día, el productor está mucho más informado, obviamente que la tecnología sigue avanzando, hay más conocimiento, hay capacitación de parte de las empresas, como la nuestra, que está abocada también a capacitar a los empleados, a los clientes, a las redes de distribuidores, que eso es muy importante, y con última foto, que la actualidad de hoy, del agro, la resumo con una foto de una siembra multíbrido, por ejemplo, en Estados Unidos, que obviamente no es para extrapolar directamente a nuestro país, pero que ya va más allá la agricultura de prisión en cambiar dosis por ambiente de semillas de maíz o de girasol, o de dosis de variable fertilizante de acuerdo a ambientes. Hoy también ya se está viendo de poder compartir dos híbridos en un mismo lote, eso se llama siembra multíbrida, en el caso de Raven, que es la empresa que representamos americana, tienen desarrollos para el país, para Estados Unidos, Canadá, donde van dos dosificadores por cuerpo de siembra, y con un actuador, obviamente ubicado, geoposicionado, va decidiendo qué híbrido sembrar. O sea que pasamos en pocos años a una precisión, por eso digo una vuelta de tuerca, es decir, pasar ya de la precisión que venimos hablando a la exactitud. Entramos en lo que es justamente cómo incorporar tecnología para ser más exacto en labores de siembra y fertilización, y vamos a llegar a nuestro último desarrollo, que es el FGS. Nombrando cómo fue evolucionando, nosotros hemos pasado por muchos equipos, realmente arrancamos con equipos que eran monitores de siembra, pasamos por el AG3000, que lo que se le hizo es agregar, aparte del monitoreo de siembra, es el conteo de la densidad de siembra, saber qué distancia tiene una semilla de otra, muy importante en cultivos como maíz, girasol. Pasando por el AGFUSION, que es un producto muy noble, que hoy se está comercializando mucho, que es un producto que, aparte de monitorear la siembra, monitorear la siembra y fertilización, tener el dato de densidad de siembra, distancia entre semillas y demás, es un producto que mapea la siembra en tiempo real, puede bajar mapas a través del puerto UCB con un pendrive, bajar los mapas y tener los mapas de aplicación, y después ir a campo y corroborar ante una falla que se visualice a campo, corroborarlo con el mapa y ver a qué se debió, si se debió a una excesiva velocidad de siembra, porque es importante recalcar que el mapeo del AGFUSION, como el nuevo modelo FGS, es un mapeo surco por surco, nos da la información de la densidad de siembra, y si hubo algún problema, de surco por surco. Y bueno, llegando al último desarrollo, que es el FGS, que ahora vamos a entrar a verlo un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que yo puedo recalcar del FGS? Lo más importante es que logramos, a través, repito, de nuestro Departamento de Ingeniería y Desarrollo, de Desarrollo e Ingeniería, es lograr una terminal integral, es decir, poder reunir en una sola pantalla, en una sola terminal, todas las funciones que hoy tienen disponible en el mercado. Yo la resumí con un gráfico, después lo vamos a ver más en detalle. No alcanzo a ver el puntero, pero ven los circulitos verdes indican, podemos monitorear la siembra, el segundo circulito por debajo es poder hacer control de dosis variable, ya vamos a ver cómo podemos hacer cambios de dosis, el tercer ícono que es el piloto, se puede sumar piloto, o sea, una dirección asistida por piloto automático, mecánico y hidráulico, hoy estamos probando nuestro piloto nodo para piloto hidráulico, el sistema de guía lo tiene incorporado en la pantalla, la guía sería el banderillo satelital, y por último, el corte de secciones, que arrancó en lo que es pulverización, y hoy ya pasó a ser muy utilizado en la sembradora, el corte de sección, que puede ser por secciones, o ya vamos a ver cómo se puede hacer por surcos. Vamos un poquito a algo teórico, pero es decir, ¿por qué necesitamos ser exactos o precisos en la siembra? Sabemos que para lograr una siembra de calidad, que es la que apuntamos todos, tenemos dos parámetros, podemos resumirlo en dos parámetros muy importantes, que es la densidad y la uniformidad. La densidad de siembra es la que nos recomienda el semillero, y la uniformidad, tenemos uniformidad espacial y temporal, obviamente que esa uniformidad es importante, espacialmente, que una semilla, en el caso de maíz, esté exactamente distanciada de la siguiente, para que esa planta pueda expresar todo su potencial de rendimiento, porque va a ser un uso, va a aprovechar todos los recursos al máximo, y una uniformidad temporal, es que es importante que el cultivo, aparte de estar bien espaciado, equidistante de una planta de otra, pueda emerger todo al mismo tiempo. Para eso, vamos a depender de tres condiciones. Una es la condición ambiental, que es algo que nosotros no podemos, obviamente, manejar. La calidad de semillas, sí, a través de los análisis de semillas de poder germinativo, de vigor, podemos saber qué calidad de semillas estamos sembrando. Y por último, acá sí es donde nosotros podemos incorporar la tecnología que ofrecen las empresas, como la nuestra, para realmente hacer operaciones de siembra exactas. Vamos a pasar a un ejemplo, simplemente a mí me gusta decir que, esto lo veía como asesor tiempo atrás, toda falla de siembra por densidad, por falla en un surco o algo, es muy difícil recuperar, porque por más que uno vaya y resiembre, lo que resignó de rendimiento, es difícil de volver a compensarlo. Excepto el cultivo de soja, que por ahí es muy elástico, y se adapta mucho a las densidades y todo, pero en el caso de maíz, girasol, ustedes saben que una falla, en el primer escalón del viaje, que es al máximo rinde, es justamente, es muy difícil poder recomponerlo. Siguemos la tendencia hoy, casualmente lo hablaba con un amigo productor de San Carlos, el tema de, ¿cómo aprovechar más los recursos? Bueno, una idea es poder aprovechar más la superficie, el terreno. ¿Cómo aprovechamos la superficie y los nutrientes, la luz, la radiación, el agua? ¿Cómo se va acercando surcos? Como pasa en la siembra tardía, que uno tiene que ayudar al cultivo, aprovechar de forma mejor los recursos que tiene. Pensamos en una siembra de maíz, de una bolsa por hectárea, o sea, 80.000 semillas por hectárea, si vemos el caso de un espaciamiento entre surcos de 70 centímetros, pasamos en el medio a 52 centímetros de espaciamiento entre surcos, y por último a 40, vemos que en el primer caso, tenemos 142 surcos en una hectárea, y si vamos al caso de sembrar maíz, vamos a suponer el caso hipotético de sembrar los 40 centímetros entre surcos, en una hectárea tendríamos, pasamos de tener 142 surcos a 250 surcos. Si multiplicamos por 100 metros lineales de surco que hay en una hectárea, pasamos de tener de 14.285 metros lineales de surco a 25.000. Obviamente esas 80.000 semillas repartidas en 25.000 metros lineales, nos da una densidad de siembra de 3,2 granitos de maíz por metro. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos distribuyendo de mejor manera los recursos, y que las plantas no compitan entre sí. Aquí, fíjense en el último gráfico de abajo, como espaciamos más la semilla en el mismo surco a la semilla siguiente, y de la semilla de un surco al otro. De esa manera aprovechamos más los recursos, nutriente, agua y radiación solar. El mismo caso para lo cultivo de soja. Soja tiene, como yo decía, una mayor elasticidad, pero ¿cómo podemos aprovechar mejor los recursos? Espaciando menor el espaciamiento entre surcos. Obviamente hay un dato técnico que es el índice de área foliar. Nosotros tendiendo a llegar al índice folial crítico lo más temprano posible, en floración, por ejemplo, sabemos que el potencial del rinde es mayor. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Por qué requerimos el uso y por qué nuestra empresa apunta la política a llegar a productos de mayor precisión, de mayor exactitud? Bueno, pueden ver en el caso de soja, como vimos en el maíz, hablábamos de 3 granitos por metro. Fíjense en el último caso, si nos vamos a un extremo, una siembra muy tardía de soja, por ejemplo, espaciada a 17 y medio, como si fuese a chorrillo, yo debería sembrar, obviamente, 200.000 semillas, sería el stand de planta por hectárea, unas 20 plantas por metro cuadrado. Vemos que necesitamos sembrar 3,5 granitos de semillas de soja por metro. O sea, necesitamos una precisión de mucha exactitud para poder llegar a hacer esa siembra. Por eso es que justamente la tecnología y la electrónica va en base, va en función a este requerimiento que tiene la agricultura hoy. Bueno, llegamos, volvemos al producto, a nuestro nuevo lanzamiento, que es el FGS. Como les decía, es una terminal virtual que puede incorporar todos los periféricos que hay hoy en el mercado. Podemos decir que puede utilizarse, obviamente, como monitor de siembra y fertilización. Puede realizar dosis variable de hasta 3 insumos en forma simultánea. Podemos variar en el mismo momento, en el mismo campo, densidad de siembra de semillas por metro, fertilizante en la línea y fertilizante al costado. O sea, podemos variar uria, fósforo y semilla. Después vamos a ver cómo se varía. Podemos sumar guía satelital, que es el bandericero que ya lo tiene incorporado, piloto automático y cortes de sección. Obviamente, hay muchos periféricos que en su momento eran, por así decirlo, un lujo. Hoy es realmente una herramienta de mucha ayuda a ser más eficiente. Lo vemos por la devolución que tenemos de los clientes, que nos dicen, bueno, hay lugares donde en el norte la humedad se pierde muy rápidamente y deben sembrar 24 horas. Eso permite que el operario pueda sembrar más distendido, de noche, en rastrojo de sorgo, donde el marcador no se ve. O sea, hoy, obviamente, poder incorporar una sembradora a toda esta tecnología es una herramienta de mucha ayuda y hacer más eficiente al productor. Resumiendo, entonces, la capacidad que tiene, el potencial que tiene la nueva terminal FGS, como dijimos, monitor de siembra y fertilización, dosis variables de hasta tres insumos. Acá venimos a ver de qué manera podemos variar dosis. Podemos variar de forma mecánica, hidráulica o lo que está a prueba hoy es el tema de, que han escuchado, seguramente habrán escuchado, el tema de la dosificación eléctrica por cuerpo de siembra. Es decir, la mecánica es a través de cajas variadoras, en el cual nosotros incorporamos un kit de electrónica a la caja y de esa manera podemos, sin bajarse el productor del tractor, a través de un mapa de prescripción que le cargamos al FGS o en forma manual podemos preestablecer cuatro dosis diferentes. El cambio óseo lo va a hacer mediante la antena GPS que oposicionaba la máquina y va a ir haciendo los cambios en forma automática. La forma hidráulica hoy también se está pidiendo en... Hay zonas, obviamente se va poniendo de moda, según la exigencia de cada zona, atrás de motores hidráulicos. Nosotros trabajamos con motores kit de válvula y motor hidráulico Parker. Funciona muy bien. Lo que se hace por ahí es equipar con cajas variadoras con electrónica fertilizante y el motor hidráulico para la dosis variable en semilla. Y el motor eléctrico, yo decía, es un trabajo que venimos realizando con mucho esfuerzo y se está, digamos, está en prueba. La transmisión de datos online, tenemos la posibilidad como plus, el que lo requiera, un modem GPRS para la transmisión de datos online. En el caso de un cliente muy importante que tenemos en Chile, que es Yansa, es una empresa que siembra muchas hectáreas de remolacha azucarera, contrata el servicio de muchos contratistas a la vez. Entonces, la compra que hizo es de equipos, en realidad el modelo anterior que es la G-Fusion. Con el modem GPRS lo que hacen es, en tiempo real, porque uno se suscribe a una página de internet y en tiempo real va visualizando dónde está la máquina, si está trabajando o no, a qué velocidad y surco por surco le va la información de densidad y a través de un mensaje puede disparar ante una falla un mensaje corto a un celular. Guía satelital incorporada, tiene el banderillero con barras de luces, perdón, es una barra de luces que ustedes ven por arriba de la pantalla y una dirección asistida que es incorporarle el piloto automático. Corte de sección, como les decíamos, ahora vamos a ver los tipos de cortes de sección. Antes de pasar a los cortes, qué sensores, esto ha sido también trabajo de desarrollo según lo que nos han ido pidiendo las diferentes fábricas de sembradoras que nosotros proveemos en el mercado y son diferentes sensores que son muy importantes en el caso de otro tipo de sembradora que también se ha generalizado en alguna zona que es la sembradora Airdrill. La sembradora Airdrill, como ustedes saben, es una sembradora de una capacidad de sembrar de mucha autonomía, es un carro donde se divide en semillas y fertilizantes. Entonces nosotros lo que podemos medir es con un sensor de rotación, el primero que ven es sensar la rotación del eje que da movimiento al dosificador del carro tolva que es un rodillo acanalado por debajo de la tolva y nosotros podemos saber si está girando, tanto el eje que da movimiento al rodillo para semillas como tanto para el fertilizante. El segundo sensor es un sensor de presión, podemos medir presión positiva o negativa, presión positiva vamos a medir en el colector de aire, la Airdrill es un sistema que transporta por aire las semillas y el fertilizante, nosotros podemos medir con este sensor cuántos miliguares de presión tenemos en el colector. En el caso de que el operario elija saber, porque uno puede elegir un umbral de presión tanto como de RPM que vemos el tercer sensor en esa tablita, podemos avisar al monitor, a la computadora que si sale fuera de esos rangos de presión o de revoluciones por minuto de la turbina que genera el aire, podemos dar aviso y el electro que comanda, el embrague que comanda el movimiento del rodillo que es el que va dosificando la siembra para y deja de sembrar porque está habiendo un inconveniente. Pasamos a RPM, ese RPM podemos medir las revoluciones por minuto de la turbina que genera el aire, tanto el aire para un Airdrill como el aire de succión, o sea presión negativa en una sembradora neumática. Baja de herramienta, son dos sensores inductivos que lo que hacen es acoplar y se acoplar para el perfecto, en el caso de tener también por corte de sección y demás, poder hacer la siembra exacta, digamos. Nivel de tolva, obviamente en tolvas de gran tamaño nos sirve para decir bueno, está quedando poco nivel de semilla en la tolva. Y acá agregué un compensador de terreno, es decir, esto es un sensor que en el caso de tener el piloto automático en la nueva terminal FGS viene ya incorporado. Es poder compensar ante las inclinaciones de terreno, es decir, no tener error por diferentes elevaciones del terreno y saber que es debido a la inclinación y no a un movimiento del GPS. Obviamente tiene muchas funciones, los invito a nosotros en el stand del comercial, tenemos un demostrativo de FGS que está en funcionamiento, pueden ir a verlo. Y bueno, pasando a lo que es dosificación, habíamos dicho que podemos hacer dosificación mecánica a través de cajas, se le incorpora el kit de electrónica, como ven ahí, a través de un actuador electrónico, podemos variar la relación de la caja para hacer automáticamente los cambios de dosis, sea en fertilizante o en semilla. Hidráulica, podemos combinar, como dije al principio, podemos tener dosis variables hidráulicas o mecánicas, o toda hidráulica o toda mecánica. Y en el tercer punto, que es lo que yo mencionaba que está en prueba, es el tema de incorporar un motor eléctrico directamente al dosificador. En los cortes, hoy, los tipos de cortes que están generalizados, es el que está en el centro, que es el corte a través de un embrague eléctrico, que lo llamamos normal abierto. Normal abierto significa que el embrague, en realidad, se instala en un eje paralelo al eje que da movimiento a los dosificadores, es de gran torque, tiene posibilidad de muchos kilogramos de fuerza, con lo cual un embrague puede comandar varios surcos, y lo que hace normal abierto, es decir, el embrague está sin paso de corriente, y va a utilizar la corriente cuando le dé el aviso al GPS, que en esa zona está sembrado, es decir, cuando llegó a la cabecera, le da el pase del voltaje de 12 volt y hace, digamos, que el eje no gire y deje de sembrar. En el caso de, como dijimos, por surco del motor eléctrico, obviamente tenemos la posibilidad de hacer corte, aparte de corte, el control de dosis variables por surco. Y en el último caso, el tema de Flexider, nosotros tenemos la distribución de una empresa americana, que es la que fabricó, que es Elliot, que ha desarrollado, en realidad, es un sistema de transmisión, de movimiento que reemplaza al piñón y cadena, en el último tramo de transmisión que da movimiento a la placa, al dosificador. Podemos hacerlo a través de un acero flexible y con la incorporación de una válvula on-off, de un selenoide, podemos llegar a lograr hacer el corte por surco. La transmisión de datos, me adelanté, bueno, se los comenté, es un caso real, obviamente tenemos el inconveniente en la Argentina de la falta de inversión en antenas y demás, tenemos el inconveniente de que si no contamos con señal de celular en el campo, obviamente es una tecnología que no serviría en ese caso. Pero bueno, es algo que, obviamente, en algún momento se va a mejorar. Y el tema de mapas. Se ha mejorado mucho el tema de software. Yo al principio dije que la empresa ha hecho mucho esfuerzo en ir profesionalizando y ha incorporado ingenieros. Hoy tenemos presente en la sala dos ingenieros electrónicos del Departamento de Desarrollo. Hemos sumado ingenieros en sistema donde lo que han hecho hayan ido mejorando el software y hoy el FGS puede tener mapa de prescripción por insumo. Es decir, yo quiero tener un mapa de dosis variable de semilla, cargo el mapa, quiero tener el mapa de dosis variable de uria, de fertilizante en el costado de la línea, perdón, y un mapa de prescripción de fósforo en la línea de siembra. Puedo contar con tres mapas diferentes, con lo cual estoy hablando de una cantidad de ambientes, digamos, no vamos a decir infinito, pero no estaríamos limitados en cantidad de ambientes. Cada insumo que vamos a variar en forma simultánea tiene su mapa de prescripción. Es muy importante porque en el caso del AGFUSION, que es el modelo anterior, teníamos hasta 100 ambientes y deberíamos compartir en un ambiente los tres insumos. Pasamos y después dejamos las preguntas que les surjan del FGS. Quería hacer mención a un desarrollo que para nosotros es muy importante, que suma lo que decíamos, cómo ser exacto y preciso y tener calidad de siembra, no solo medirla a través de una precisión de medición y un control de la dosis, sino que hemos tenido, en realidad, la firma Agroflex, metal técnica de Rosario, ha hecho un desarrollo de un sistema de, un dispositivo mecánico de carga constante. Este dispositivo, en realidad, podemos llamarlo sistema porque se compone de un conjunto que es un resorte múltiple que va instalado para el hologramo deformable del cuerpo de la sembradora y se completa el sistema con un sistema de carga constante en la cuchilla que va cortando el rastrojo. Rápidamente les voy a mostrar, porque hemos hecho ensayos y este desarrollo es específico para cada modelo de sembradora. Lo importante que es un dispositivo que es de muy fácil, digamos, instalación, no requiere modificación del modelo original de la sembradora y lo que hace es, el resorte, digamos, tiene un registro roscado que uno le da por cuántos milímetros comprima el resorte, le va a dar esa carga y esa carga que le demos al cuerpo de siembra cuando el paralelogramo vaya copiando la irregularidad del terreno, ese aporte de carga va a ser siempre constante. Con lo cual, la profundidad que yo seleccioné, o sea, configuré con las ruedas controladas de profundidad, va a ser respetada por ese aporte de carga que me haga el sistema de carga constante. ¿Por qué lo hace y por qué es constante? Porque justamente el resorte múltiple va viajando en una curva, ustedes ven como un patín a través de un sistema de rodamientos, va viajando y va copiando celosamente las irregularidades, el movimiento del paralelogramo deformable, con lo cual lo que hace es acompañar el movimiento del paralelogramo, pero el resorte va a estar siempre comprimido a lo que yo regulé al inicio de la siembra. Vamos a ir pasando, no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos directamente a algunos ensayos, van a ver que las fotos son crudas porque salir del ensayo y sacar la foto como para ver la real importancia. Obviamente el ensayo lo que uno hizo es buscar donde hay una impedancia, donde hay una huella bien marcada, una cresta o algo que esté bien marcado, buscábamos plantas donde teníamos el dispositivo y donde no lo teníamos y podemos ver que la principal ventaja es la semilla va a quedar posicionada en la humedad, donde uno calibró la profundidad de siembra, con lo cual esa planta va a emerger en tiempo y forma, con respecto a la que está en una huella donde no pudo profundizarse la siembra, va a emerger un poco más tarde, va a atrasarse en lo que es etapa fenológica, veíamos que algunas plantas ya estaban en B5 en el caso de maíz y otras que van atrasadas, menor desarrollo radicular, o sea son todos efectos agronómicos que hacen después obviamente a captación de más recursos y por ende tenderían a más rendimiento. El caso de Soja fue un caso que quedábamos nosotros muy sorprendidos, es decir, en ese caso fue un ensayo que hicimos en la localidad de San Carlos Centro, veíamos que justamente esas dos plantitas se sacaron de surcos contiguos donde tenían sistema de carga y no carga, y ustedes pueden ver el desarrollo radicular, cómo pudo emerger rápidamente y en la planta que no tenía quedó como apretada haciendo fuerza para salir en la impedancia que tenía. La plantita se ve como afectada, en ese momento tenía un ataque de diabrótica, el insecto un coleóptero verde y amarillo, lo deben conocer, chiquitito que come, o sea que era más que nada el daño por insecto. Y bueno, dejamos atrás la siembra, disculpen que vayamos en forma rápida como para poder llegar a mostrarle todas las novedades, dejamos lo que es FGS para lo que es siembra y fertilización. Me olvidaba de mencionar que muy próximamente, o sea, se va a trabajar esa terminal virtual para poder realizar también trabajos después en polverización. Pasamos a polverización, al manejo eficiente, y hoy elegí también, como para arrancar en el tema de polverización, una frase que me gustó de una entrevista al ingeniero Ibarzábal en el último encuentro de monitoreo de plagas realizado en Córdoba, que él se preguntaba, hay que entender por qué, hablando de polverización, ¿no es cierto?, hay que entender por qué las malezas son resistentes, un tema muy en boga, que es justamente todas las malezas resistentes, que está costando y costando mucho dinero controlarlas. Bueno, la respuesta, yo digo, ¿por qué? ¿O por qué se generan resistencias? Obviamente hay muchas causas. Hay causas, por ejemplo, el mal mezclado de los principios activos en el tanque, la falta de rotación de cultivos, por ende falta de rotación de principios activos, la mala elección de gotas, y acá voy a llegar, o sea, hay todo un tema que uno cuando era estudiante se veía que era el tamaño de la gota, la calidad de aplicación viéndola a través de tarjetas hidrosensibles. Hoy, con este producto de Raven, que se denomina, que se llama Hockey, nosotros lo presentamos justamente como un lanzamiento que viene a ser un salto en la calidad de aplicación, también en ahorro de producto, porque es un sistema, ya van a ver que es un sistema de control por pico, y hablando de la gota, obviamente podemos hablar mucho tiempo, acá lo voy a resumir en forma muy rápida, hay que tener un equilibrio entre el tamaño de gota muy fino y muy grande, obviamente en lugar donde yo quiera penetración voy a penetrar con gotas chicas, con el peligro de que la gota, como ven en el gráfico, cuanto más chica es, más peligro deriva tiene, la gota grande me va a hacer, digamos, cuidadoso con respecto a una deriva, pero no voy a tener penetración mojado, con lo cual hay un equilibrio de gota, entre lo que es chico y grande. El sistema Hockey de Raven, ahora van a ver, obviamente el tamaño de gota incide después en la calidad de aplicación, justamente en maleza resistente, pero con el sistema Hockey, acuérdense que es un sistema, y estamos muy enfocados a, hoy día hay una máquina polarizadora en el mercado que tiene el sistema, y estamos yendo y educando y mostrando y con tarjeta de los sensibles mostrando cuál es el real beneficio del sistema. Rápidamente les voy a mencionar que el sistema se compone en una válvula eléctrica, que es una válvula que trabaja por ancho de pulso, PWM, o sea, una válvula PWM, de 10 Hz. Esta válvula instalada, como ven ustedes, en cada cuerpo de pico, en cada pico, obviamente se desplaza la válvula antidoteo y se coloca el PWM, lo que posibilita hacer es cortes, o sea, ir modulando el ancho de pulso, para que ante una variación de velocidad, ustedes saben, el que estuvo en polarización o conoce o anduvo alrededor de una máquina, es imposible mantener la velocidad de avance de una polarizadora en forma constante, por diferencia en el lote, por humedad diferente, porque vamos a girar en la cabecera, cosa contraria a una siembra, que uno la velocidad es más constante, esa diferencia de velocidad permanente en el lote, genera, por más que uno tenga un control de caudal por válvula actuadora mariposa o esférica, lo que sea, tenemos una transición. En esa transición, cambia el caudal y cambia la presión, cambia el tamaño de gote y los impactos por centímetro cuadrado. Con el sistema de control por pico, por ancho de pulso, lo que hacemos, ir modulando, en función a la velocidad, el sistema es inteligente, modula el ancho de pulso y la presión la mantenemos constante. Obviamente dentro de un rango de velocidades, pero al asegurar presión constante durante todo el trabajo, al equipo le vamos a pedir litros por hectárea y ustedes van a estar tranquilos que la presión, y por ende cantidad de gotas y tamaño de gota va a ser uniforme en todo el lot. Ahí resumo como para que se entienda cómo es el ancho de pulso. Hay un veíto que es muy práctico para entenderlo. Ahí estoy mostrando, después vamos a ir rápidamente a un ensayo real que hemos hecho. En ese caso van a ver en el gráfico a la izquierda las tarjetas idosensibles de una máquina polarizadora equipada con el sistema hockey, donde ustedes ven que en cualquier lugar del lote donde tarjeteamos, la cantidad de impactos y el tamaño, el diámetro de la gota es muy parejo. Caso contrario, en lotes, ahí marcamos diferentes sectores del lote donde hay diferencia de suelo, porque muchas veces nos encontramos con diferentes texturas de suelo y si vamos a entrar a un lote que está húmedo y demás, vamos a tener diferentes velocidades y justamente generamos eso, diferente el tamaño de gota y la cantidad de impactos. Después cuando vamos a monitorear el cultivo a través, después de una aplicación, me ha pasado en el caso que uno dice bueno, apliqué el mejor producto con la mejor polarizadora y todo y después nos encontramos donde no es que el producto sea deficiente sino que está mucho en la calidad de aplicación. obviamente ese sistema se compone de la válvula la válvula PWM y un controlador que es la computadora tope de gama de Raven que es el Viper 4 que no voy a mostrar ahora toda la potencialidad que tiene tiene muchas funciones simplemente quiero acá con este videito aunque sea observar el funcionamiento volvemos para atrás ahí pueden observar en cámara lenta cómo es la pulsación muchas veces nos preguntan si en el momento que pulsa queda alguna superficie sin polarizar obviamente que eso es tan rápido que no, obviamente no no quedan espacios, no quedan fallos y con este video a mí me gusta presentarlo porque es muy gráfico y muy sencillo de entenderlo en el mismo transcurso del tiempo la misma boquilla con la misma presión ven el manómetro por debajo una probeta se llenó que trabajó al 100% del ciclo de trabajo en on en abierto captó una determinada cantidad de líquido la misma pastilla en el mismo tiempo y a la misma presión pero con un ciclo de trabajo al 50% en abierto pudimos aplicar la mitad con lo cual esto nos dice que aparte de mantener calidad de gota podemos hacer cambio de dosis en el caso de fertilizaciones variables con pastillas de fertilización podemos hacer cambio de dosis en forma inmediata y sin tener que obviamente cambiar la pastilla en el caso de insecticida obviamente vamos a tener mejora aprovechamiento de una pastilla porque la vamos a usar en todo su rango pero obviamente si saltamos de un caudal de ultra bajo volumen a un caudal máximo vamos a tener que cambiar de pastilla vamos a ir pasando como para no aburrirlos y mencionarles yo que otras ventajas tiene el sistema de control por pico es justamente un sistema de poder compensar en el caso de una pulverización en pivote en redondo o en contorno al saber la distancia que tiene entre picos al centro el pico que esté por ejemplo en el extremo del pulverizador del botalón con respecto a un pico central el pico que esté recorriendo más distancia va a pulsar en forma en más tiempo como para poder aplicar la misma cantidad de dosis que está aplicando el pico que está en el centro que nos está prácticamente moviendo es decir que podemos hacer una pulverización homogénea en todo el botalón así estemos fumigando pulverizando en redondo perdón otra función importante es el poder elegir dos dos picos y poder aumentarle la pulsación o sea el caudal de aplicación en dos picos realmente se utiliza en las ruedas los picos que coinciden con las ruedas de avance del pulverizador en los barbechos donde vamos levantando tierra y se desactiva el glifosato nos da la posibilidad de que en esos dos picos podemos aplicar más caudal y por ende más principio activo más droga el mapeo mapea presión mapea caudal obviamente tiempo de iniciado del trabajo finalización lo baja en KML o uno puede pegarlo o sea solaparlo en Google Earth trabaja con en ese caso es de BF es como si fuese un PDF un resumen del trabajo con un mapa y todos los datos obviamente tiene conexión el Viper 4 a la estación meteorológica Watchdog que en tiempo real al tener una antena de GPS nos va midiendo la velocidad del viento a medida que vamos trabajando queda todo grabado en el mapa acá vamos a darle a mí siempre me gusta dar algún dato algún impacto económico decir a ver qué eficiente o qué es lo que podemos ahorrar o transformarlo en eficiencia económica o en dinero obviamente tener equipado un polarizador con el sistema de control y corte por pico si nosotros obviamente vamos a tener todos los otros sistemas de guiado piloto automático o sea hablando de un polarizador con guiado con piloto con dosis variable le agregamos el corte por pico el control por pico podemos hablar de que podemos pasar de un 11% teniendo toda esta tecnología podemos tener un mínimo ahorro de un 11% a un máximo de un 37% esto depende es un caso hipotético y referencial vamos a depender del ancho labor de los obstáculos de los lotes de cuán inclinado vayamos sembrando los cultivos sucesivos pero a ese mínimo máximo ahorro si accedemos a Hawkeye hay un cálculo de un 5% extra de ahorro de insumos recuerden que es un corte por pico vamos a llevar el solapamiento a cero aparte del beneficio agronómico que yo digo no vamos a apilar todos los productos residuales que se están utilizando un caso yo digo bueno vamos a pasar a número en un cultivo de soja los insumos que podré utilizar como herbicida selectivo en soja caso de cletodín un desecante como para en presiembra glifosato diclozulam un residual presiembra insecticidas hice una carga real con un costo por ejemplo de insumos de 3.000 pesos por hectárea entonces yo digo bueno si eso lo traslado a 1.000 hectáreas 3.000 pesos por hectárea a 1.000 hectáreas de cultivo de pulverización en un cultivo de soja en las 4 o 5 pulverizadas que tengo un cultivo de soja obviamente llevamos un número importante si sacamos un mínimo yo pensaba en un mínimo de ahorro de un 11% obviamente habiendo incorporado toda esa tecnología obviamente que el equipo el equipo en una o dos campañas podría amortizarse obviamente que esto es algo hipotético referencial pues tampoco es tan directo o sea es como para dar una idea que la incorporación de tecnología tiene una rápida amortización con la utilización digamos de todos los equipos de precisión pasamos al ensayo datos del ensayo de velocidad de viento humedad relativa teníamos el inconveniente el día que hicimos el ensayo de rafas de viento en cuestión de temperatura y humedad estábamos dentro de los parámetros normales para condición adecuada de polarización y lo que hicimos es ustedes verán seis ensayos lo que hicimos es las dos máquinas había dos máquinas polarizadoras las dos del mismo ancho labor una con el sistema de control de control y corte por pico y la otra con el control de polarización con computadora pero sin el control de hockey lo que hicimos es aplicar 70 litros en ensayo 1 y 2 70 litros por hectárea a una velocidad de 15 kilómetros y después 70 litros por hectárea el ensayo 2 a mayor velocidad a 25 kilómetros por hora a una presión de 40 PSI PSI son si lo pasamos a kilos son 14,22 kilos y a bares son 0,98 bares un kilo o sea serían estamos hablando de 2,800 kilos de presión pasamos después de 3 y 4 con el otro polarizador sin el sistema Hawkeye el mismo cabal de aplicación la misma velocidad a 15 kilómetros a 25 la presión yo elegí poner variables según velocidad porque la presión obviamente cuando el cambio ese lo hicimos tarjeteamos y el cambio de velocidad lo hicimos venir a 15 y pasar en forma automática a 25 con lo cual la presión si uno miraba el manómetro iba a cambiar y después un último ensayo con el sistema de control y corte por pico Hawkeye o sea elegimos un bajo un menor caudal de 35 litros y una velocidad de 12 kilómetros o sea pasar despacio y aumentar la velocidad de golpe ahí con una presión un poquito menor los resultados los resultados los analizamos con un software que es conocido que es Stainmaster que es un sistema que permite escanear la tarjeta hidrosensible y el programa por tarjeta uno puede seleccionar tres o sea ustedes saben que se mide un centímetro cuadrado por un centímetro el programa te deja elegir por tarjeta tres centímetros cuadrados digamos con lo cual teníamos tres mediciones por tarjeta y lo que podemos observar en el ensayo 1 y 2 con respecto al 3 y 4 que es sin el sistema de control y corte por pico Hawkeye es una estabilidad en lo que hablábamos al principio al mantener constante la presión durante todo el trabajo es como ustedes verán tamaño de gota y impacto de gotas por centímetro cuadrado mucho más homogéneo y menos disperso que en el sistema donde utilizamos el sistema convencional el último ensayo es obviamente en forma resumida pero acá vemos bajo caudal cambiando la velocidad de 12 a 25 kilómetros como mantenemos constante lo que es impacto y tamaño de gota un gráfico donde vemos como se dispersa el dato del centro que es sin Hawkeye vemos por ejemplo en el diámetro de gota se dispersan más los datos tenemos muchas gotas grandes y muchas gotas chiquitas en cambio en los otros casos más parejo tamaño y impacto y si eso lo traducimos a un impacto también como yo le decía pasarlo a algo económico se me ocurrió porque el mismo programa ustedes saben que una polarización nunca es el 100% eficiente en una aplicación uno ya tiene pérdida por ustedes saben me gusta dar un ejemplo que con 30 grados de temperatura una gota de 100 micrones en 10 centímetros se evapora con lo cual no llega al blanco por eso la polarización nunca es 100% eficiente obviamente dependemos de las propiedades químicas y físicas del principio activo y de las condiciones ambientales pero con el software yo digo bueno a ver que eficiencia me dio el mismo software te da la eficiencia porque te va contando la cantidad de impactos y te mide centímetros cuadrados de todas las tarjetas la eficiencia de aplicación en el sistema convencional logró un 40% de eficiencia contra un 78% de eficiencia en la aplicación con el sistema de Jocay entonces el análisis mío volviendo al dato de decir a ver qué cantidad de insumos de pesos por hectárea gasto en el transcurso de un ciclo productivo de una soja que eran esos 3.000 pesos por hectárea en insumos nada más digo qué diferencial hay bueno tengo un diferencial de eficiencia de un 18% obviamente si restamos el 78 con 40 nos está dando que tenemos un diferencial del 18% un 18% en esos 3.000 pesos serían unos 1.144 pesos de diferencial por hectárea obviamente llevado a 500 hectáreas a 1.000 hectáreas da un número jugoso de que estaríamos ahorrando o dejando de perder siempre digo que cuando da un ejemplo con peso impacto económico hay que tener idea que es buscarle la vuelta y buscarle digamos mostrar un poco la eficiencia que tiene el equipo pero bueno es referencial para que no lo tomen tampoco directo y hablando de la parte agronómica muchas veces uno mide todo en dinero pero estamos dejando de pensar que todos los productos y veo que pasan los años obviamente las moléculas son siempre por ahora las mismas hay nuevos digamos productos pero siempre se van mezclando productos que se utilizaban antes y todos esos productos residuales obviamente si bien son selectivos o el cultivo de soja que es la vedette nuestra y es la que todo el mercado refiere al cultivo más importante va haciendo mella en lo que es desarrollo radicular y rendimiento este producto se le está dando una importancia muy grande ya va a llegar acá y nosotros vamos a seguir educando y vamos a seguir mostrando pero el caso del dicamba la soja que va a salir obviamente resistente a dicamba el dicamba como ustedes saben es un producto hormonal pero mucho más pesado y más peligroso para la deriva que por ejemplo un 2,4 D y es un producto el jocay que va a ser justamente muy importante en el cuidado no solo de no apilar productos sino en la deriva en quemar productos del vecino y en la salud humana también muchas veces pensamos en dinero y también hay que pensar en la salud humana y en el cuidado del medio ambiente bueno muchas gracias espero que les sea útil y les haya sido útil y bueno quedamos para la consulta ¿alguno tiene preguntas? bueno le damos un aplauso o no o no se entendió nada o se entendió todo alguna gracias ahí estamos eso mismo no sé si me querés hacer alguna pregunta más precisa o si no te detallo lo que venimos trabajando creo que lo que yo entendí es que trata de evitar el salto frente a algo que esté en el digamos en el surco de siembra para que no sea tan en realidad está bien la visión tuya ese sería un beneficio extra del sistema ¿y el sistema qué es? el sistema es un sistema si podés observar las sembradoras la mayoría trae un resorte dentro del paralelogramo deformable pero está sujeto de un punto fijo con lo cual cuando el paralelogramo deformable va copiando el terreno y se mueve de una posición normal a máximo o mínima ese resorte varía en la deformación y varía en la carga que le está dando al cuerpo en cambio si nosotros equipamos nuestra sembradora con este sistema de carga constante al estar sujeto de un sistema de rodamiento que lo va a hacer viajar y va a copiar fielmente el movimiento del paralelogramo la deformación que yo le di al inicio de la siembra que es lo que yo regulé el resorte porque obviamente el sistema se regula manualmente y cada milímetro de deformación del resorte significa kilos de carga que le estoy dando eso va a ser inamovible en todo el trayecto de la siembra va a actuar de la misma manera aportándole esa carga constante el efecto que usted dice está bien ante una digamos una cresta alguna irregularidad el cuerpo que tenga ese sistema se va a comportar de manera más estable obviamente por cuestiones de tiempo tenemos mucho material videos y todo que por cuestiones de tiempo no podemos mostrar pero tenemos filmado cuerpos sin el sistema y con el sistema uno ve el trabajo del cuerpo como va trabajando de forma muy serena y obviamente eso va a mejorar al menor rebote de la semilla menor desgaste de piezas justamente que componen el paralelogramo o sea hay muchos beneficios extra que obviamente los vamos a ir conociendo a medida que esta tecnología que fue desarrollada por esta fábrica de Rosario y Abelardo Cufia toma la distribución estamos obviamente probando y estudiando junto con las fábricas de sembradoras hoy hay desarrollos podemos nombrar y hay varios desarrollos hechos en lo que es ERCA FIMAC TEDESCHI MLS SuperWalt hay muchas fábricas que han visto la inquietud justamente del productor y han pedido los desarrollos bueno estamos conjuntamente trabajando y probando con productores referentes de varias zonas obviamente que hay otros sistemas el fuerte de este sistema que es algo primero mecánico que no insume gasto extra no hay que cambiar el desarrollo no hay que modificar el desarrollo inicial de la sembradora y no tenés y es inmediato porque apenas movió el paralelogramo el sistema hace que el sistema de resorte vaya copiando en forma simultánea no hay que dar una orden a una a una central a una computadora y que devuelva tal o sea es totalmente mecánico y trabaja simultáneo con el paralelogramo alguna otra pregunta no bueno muchas gracias gracias aplausos a a a a a a a a a Gracias por ver el video